¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Erismil, y en este pequeñísimo video te voy a enseñar un primer avance de lo que estoy trabajando para crear a mi propio Jarvis, al estilo Tony Stark en la película de Avengers. Bien, en realidad estoy trabajando en algo muy sencillo, es un programa que existe por ahí, estoy agregando algunas modificaciones, pero lo interesante es esto. Vamos a hablar un poquito con la computadora y vamos a ver qué nos responde. Primero le vamos a hablar y le vamos a preguntar cómo está. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Preparado para trabajar. ¿Cómo estás? Como podemos ver, tal vez no es precisamente la mejor voz, y algunos tal vez la reconocerán, está hecho con la voz de las APIs de Google. Ahorita finalmente les voy a decir un poquito cómo se puede trabajar en esto, si ustedes tienen la curiosidad de hacer su propio Jarvis. Finalmente, un último ejemplo, vamos a ver. Buscar juegos. Esperemos que nos conteste. Automáticamente nos abre una ventana y busca juegos en Google. Así que estos son unos pequeños ejemplos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando. Este es un pequeño avance. Si ustedes quieren intentar hacer algo parecido, bueno, lamentablemente esto nada más funciona en Linux. Si tienes Windows, bueno, no lo puedes intentar. Si tienes Linux, sin duda puedes bajar el programita. Se llama LeanSpeak o su Tesor Spalabermaster. Cualquiera de los dos lo puedes utilizar. En particular, yo lo estoy modificando porque finalmente les enseñaré un proyecto de cómo lo puedo utilizar para controlar esta casa y hacerla inteligente, como he mencionado en otros de mis videos. Pero yo les dejo los enlaces aquí en la descripción del video para que ustedes puedan intentar configurar este tipo de programas. Y finalmente, a lo largo de varios videos, yo les voy a ir mostrando el avance que voy teniendo y cómo es posible, con pocos recursos, crear tu propio Jarvis. Así que espero les haya gustado este video, que nos regales un like, que te suscribas a este canal que es su canal y yo los veo en el siguiente video.